Ahora, Lopetegui va a asumir, ya con los aumentos conocidos de luchigás, ya con el cuadro tarifario en marcha, lo cual... Puede ser que el costo lo paga otro, no se hace cargo. En realidad el costo lo paga el gobierno, ¿no? Pero bueno, lo que te decía que ya empezaron las repercusiones de la oposición por el tema... Te cuento los dos casos concretos que hay. Uno de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, en realidad el peronismo, ¿Qué es lo que va a hacer? Va a empezar, porque claro, en un año electoral, que ya lo estamos viendo ahora, con todo ese aumento tarifario, hay un grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires que quieren ir a la justicia, quieren evitar el peronismo en sí, el kirchnerismo, va a empezar a agitar este tema de los aumentos tarifarios, de la influencia que va a tener en el bolsillo de la gente, en la inflación, y hasta se prendió en esta el gobernador de Santa Fe, Lifshitz. Ajá, también. Lifshitz, sí. Y cuestionó. Sí, está en una postura muy crítica del gobierno, ¿por qué? Porque los socialistas también están buscando un lugar en el mundo, más allá de retener el poder en Santa Fe, la gobernación, la intendencia de Rosario, lo que los socialistas quieren ver es cómo se reacomodan con quién hacen alianza para las próximas elecciones. Entonces, Lifshitz levantó rápido la mano para decir que este cuadro tarifario que se viene perjudica a la mayoría de los argentinos. Pero, por eso insisto, el costo político del gobierno, digo, bueno, lo vamos a pagar, y ya empezó a moverse, sobre todo el peronismo. Y sí, sí. Este cuadro, no sé por ahí puntualmente el aumento, pero sí se sabía que iba a haber un cuadro tarifario de aumento durante todo el 2019, que la idea era ya, más cerca de las elecciones, más cerca del segundo semestre del año, parar con todo esto y no generar un clima más pesado en una época, bien cuando ya están las elecciones encima con el cuadro tarifario. O sea, lo único que ayer decíamos un poco, en broma con Paula, es cruzar los dedos, que la inflación acompañe, porque si la inflación te vuelve a escapar, se te escapan todos los cuadros tarifarios. Todo. Edgardo Treño. Edgardo Treño. Edgardo Treño.